Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más y hoy vengo a hablaros de manera corta acerca de un pequeño bug que he encontrado en Europa Universalis 4 en el DLC de Emperor, una cosa que no pasaba antes y que bueno, puede ser que sea un bug de la partida, sin embargo está haciendo que el Imperio Bizantino resista en Morea en pleno siglo XVI. Hay que decir que es un bug un poco raro porque lo que vemos es básicamente que le están asediando unos rebeldes que son nobles, que están agrediendo mejor dicho, el agresor tiene mil de infantería y mil de caballería, la verdad es que es un bug un poco amable no en el sentido de que parece ser que los, bueno es un bug amable pero que te jode toda la partida y os voy a contar el porqué. El otomano, vale, lleva, no sabe Dios cuánto tiempo lleva en guerra con esta gente, vale, llevan pues por lo menos desde a principios de este siglo aproximadamente, he intentado ver un poco a ver qué podía pasar y tal y no, resulta que es un bug y que tiene toda la pinta de que el otomano no se va a extender más a no ser que alguien le ataque o algo hagan o lo que sea. Tiene de hecho un ejército puesto aquí en la zona de Corinto de unos 40.000 hombres que lo hemos estado viendo antes y resulta que es que pues es un bug en el cual no sabemos el porqué, pues nada, peta y deja de funcionar. La verdad es que yo esto os lo digo simplemente porque me ha parecido curioso, yo no soy de ir cogiendo los bugs de los juegos e ir mostrándolos, pero este en concreto me ha parecido curioso porque es el imperio izantino que sobrevivió en pleno siglo XVI y bueno pues un imperio tomano que literalmente se ha quedado paralizado. La verdad es una pena porque este DLC tiene muchas cosas muy buenas, yo de hecho diría que es uno de los mejores que ha salido porque es una expansión muy grande, sin embargo también tiene cosas como estas que yo creo que afean un poco la experiencia de juego, sin embargo, pues bueno, la verdad que a ver, a mí en este sentido no me importa porque bueno, de hecho incluso diría que me beneficia porque estando el imperio tomano así no me va a atacar Serbia, por ejemplo, que es mi vasallo en esta partida. Sin embargo, sí que es verdad que es una putada de cara a los otros jugadores. Bueno chicos, yo espero que os haya gustado, es un vídeo de dos minutos simplemente para mostraros un poco este bug y chao.